Música Dame la vida entera, dame el color Dame lo que tú quieras, dame el color Siento así la sensación, una forma de vocación Conmigo, aquí estoy, conmigo, cuando quieras llamarme Conmigo, aquí estoy, conmigo, en el momento Conmigo Dame el beso siempre, preme de amor Quiero lo que puedas dame, quiero tu calor Siento así la sensación, una forma de vocación Conmigo, aquí estoy, conmigo, cuando quieras llamarme Conmigo, aquí estoy, conmigo, en el momento Conmigo, aquí estoy, conmigo, aquí estoy, conmigo, aquí estoy, conmigo Bueno, aquí estoy, conmigo, aquí estoy, conmigo, aquí estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para Innocence! ¡Gracias! 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 ¡No estamos tan guapos como ellos! ¡No, pero ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí nos vamos, ¿no? ¡Ahí nos vamos, ¿no? ¡No! Esto lo hago a la ropa todos los días ¡No te echaste los 10 tacos ayer, evidentemente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes en el escenario ver tanta persona tan bonita? ¡Tanta gente! ¡Padrísimo, ¿no? Como se dice aquí! Y la verdad que encantada de estar aquí otra vez de poder cantar en los escenarios de México gracias a vosotros que sin vosotros no estaríamos aquí nadie ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Innocence! ¡Que se oiga! ¡Gracias Innocence! ¡Ahora ya la conocen, Innocence! ¡Y cómo cantan, eh! ¡Canta impresionante! ¡Gracias Innocence! ¡Fuerte el aplauso para Innocence! ¡Gracias, adiós! Y... ¿Quiénes se dijo un pedazo ya se cansaron? ¡No! ¡No se cansaron!